Quiero saber si tú todavía Piensas en mí como algo más Después de tiempo tú me escribías Y no puedo negar que pude recordar Lo que tú y yo pasamos ese día Es que no fue normal tu forma de mirar Cuando tú te acercaste Y así tú me atrapaste Quiero saber si tú todavía Piensas en mí como algo más Después de tiempo tú me escribías Y no puedo negar que pude recordar Lo que tú y yo pasamos ese día Es que no fue normal tu forma de mirar Cuando tú te acercaste Y así tú me atrapaste Quiero saber cómo es que hacemos Si es que ya nos dejamos o nos vemos Me tienes confundido desde luego Yo sé que a ti te gusta cuando bebo Es pero nos comprendemos Por alguna razón que no entendemos Aunque sé que es normal Que un día tú te vayas Y luego tú regreses como si nada pasar Y sé que todo es normal Que no me expliques nada Por eso necesito que me digas una cosa Y yo quiero saber si tú todavía Piensas en mí como algo más Después de tiempo tú me escribías Y no puedo negar que pude recordar Lo que tú y yo pasamos ese día Es que no fue normal tu forma de mirar Cuando tú te acercaste Y así tú me atrapaste